2013 con una multitud de servicios distintos que se pueden utilizar para consumir música desde iTunes hasta Spotify, Amazon, YouTube, RDO, Deezer y muchas más con todos los datos que se producen hoy en día actualmente se trata de un mundo muy distinto hoy especialmente en donde Facebook tiene más de mil millones de usuarios en donde hay muchos datos que se manejan y se consume, mucho dato en línea y si vemos las actividades, las más importantes cifras del 2015 casi que hay 94 mil millones de nuevos, y bueno aquí están las cifras y nuevos 17 mil millones de perfiles, mucha información que está manejando el mundo hoy en día y también es un mundo nuevo totalmente en cuanto a ventas digitales en la industria así que si vemos el 2004, vemos que las ventas digitales están comenzando a ser parte apenas del mundo menos del 1% de las ventas de Estados Unidos son digitales hoy en el 2012, más del 50% de la industria de la música en el mundo digital así que es muy importante ver lo digital, todo el mundo ya conoce esto hoy y Next Big Sound realmente se ha constituido de esta manera Next Big Sound es una empresa de ideas y descubrimientos, insights y de analítica nuestro propósito es llevar esto en línea y recoger esta información y ofrecer una plataforma para análisis así que vamos a ver esta información y la analítica Muy bien, Next Big Sound recoge datos de prácticamente toda la plataforma de web que tenga relación con la música de Facebook de Tastadon, de MySpace y muchos más medios SoundCloud y lo fundimos con datos provenientes de sitios de participación como Wikipedia, Google Analytics y lo más importante que recopilamos que podemos fundir con todo esto son datos de ventas tenemos relaciones con tres de tres casas disqueras principales todos los principales actores recogemos datos de iTunes y de Spotify Timestamp, CTO Coded con digamos etiquetas de tiempo tenemos esto para más el 80% de la música grabada en los Estados Unidos y crecemos a nivel internacional también así que esto nos coloca en posición de poder ayudar a nuestros socios a entender los medios digitales mucho mejor y por qué utilizar Next Big Sound porque quieren consolidar datos y ahorrar tiempo recopilamos toda esta información en un solo sitio y esto le permite a todos medir resultados y simplificar y mejorar sus informes y encontrar oportunidades que pueda haber en el mercado mucho de lo que se mencionaba antes consistía en averiguar informaciones para bandas y para festivales encontrar oportunidades Next Big Sound Next Big Sound se ubica en averiguar, encontrar este próximo importante sonido y ofrecer un retorno con respecto a la inversión un poquito más de información sobre Next Big Sound hemos tenido dos listas licenciadas con Billboard y ha habido solo dos socios con los que ha trabajado Billboard en su historia Nielsen en el 91 y Next Big Sound hoy desde el 2010 así hablemos un poquito sobre el tipo de plataforma que ofrecemos aquí tenemos un ejemplo de una visión general desde alta perspectiva proveniente de los 50 artistas más populares de la lista de 50 artistas más populares midiendo varias cosas aquí se puede tener una idea de las medidas actuales de este artista los datos aquí se puede ver tendencias si van para arriba o para abajo se puede ver un poquito del comportamiento a simple vista pero si uno quiere entender más sobre qué ocurre con un artista en particular puede uno averiguar mucho más información por ejemplo si vamos a ver Enrique Iglesias aquí podemos ver esto en forma gráfica con distintas mediciones aquí vemos alimentación radial en los medios y en azul aquí vemos Facebook y en rojo las visualizaciones de YouTube en verde y aquí se ve una nueva canción con la tendencia hacia arriba en Radio Spin y luego vemos también actividad respectiva en medios sociales y aquí se ve una manera de ver qué está ocurriendo con un artista a través de las distintas mediciones para poder entender qué está pasando pero realmente lo importante de poder usar estos datos es lo que comienzo a hacer aquí que es contar historias sobre los datos relatos de historias sobre los datos ahí uno toma los datos y quiere realmente darle un elemento humano aportando la dinámica que como profesionales de la industria de la música uno conoce que ocurre detrás de escenas detrás de bambalinas porque los datos reflejan lo que realmente ocurre en el mundo real así que tenemos un ejemplo interesante aquí una historia inusual en donde los datos se pueden utilizar para contar la historia aquí tenemos un artista que tiene un registro de ventas digitales altísimo en azul y los otros artistas están en otros colores aquí estos son artistas similares en el mismo campo aquí se puede ver que este artista tiene muy fuertes ventas pero abajo vemos aquí las tendencias en cuanto a emisiones en radio mucho más bajas en el sencillo y la popularidad de estas canciones a través de la radio no se está dando entonces la pregunta en la nueva industria digital es cómo saber qué está ocurriendo con un artista en este caso en particular cómo poder entender qué impulsa la popularidad y las ventas que sí tiene entonces al profundizar esto más y comparando contra otros artistas distintos y repasando todas las mediciones distintas que tenemos para este artista que hay una medición que sobresale que resalta y es visualizaciones de youtube de este artista las visualizaciones están en azul en youtube y eclipsan todos los demás artistas con los cuales se pudiera comparar así que realmente es una historia de crecimiento de medios digitales con respecto a este artista este artista tiene enorme éxito en youtube y esto combinado con la demografía de la base de fans que vemos aquí abajo una base de fans 86% femenina y muy joven concentradas entre las edades de 13 y 17 años de edad y de 18 a 24 años de edad pues es un mercado objetivo importante para venta de pistas así que esto realmente explica por qué este artista tiene tanto éxito de esta manera estos datos en sí no serían tan valiosos pero entender qué está ocurriendo con respecto a estos datos y por qué se dan y cómo poder utilizar esto para ayudar al artista sí es algo muy valioso también se puede ver distintos componentes de los datos aquí en general para un artista pero si fuéramos a ver Super Livio de quien hablaremos más adelante esta semana podemos ver la reproducción de pistas en youtube aquí hay muchos vídeos que se están reproduciendo en youtube y podemos ver que hay un concierto que se dio el 23 de agosto el viernes y se puede ver el registro en las ventas y esto también permite a un gerente y artista ver qué produce éxito y qué eventos son importantes en términos de impulsar nuevas reproducciones nuevas citas, nuevos fans así que poder aprovechar y averiguar en detalle la información que se requiera es muy útil y quiero aquí destacar otra información analítica que se hace posible aquí si vemos aquí solamente una visualización de pistas pero también se puede vivir esto geográficamente uno podría ver menciones en twitter en cualquier región de cualquier país sobre este artista y si uno hiciera la pregunta como artista hacia dónde debo dirigirme a qué nuevo país debo tratar de dirigirme y cuándo hacerlo viendo el número de nuevos fans y nuevas menciones que se están dando y utilizando esto conjuntamente con lo que uno sabe que esto significa porque la gente siempre puede, como se ha dicho, comprar fans de facebook pero si se sabe que es una demanda real y se sabe de dónde proviene y dónde está esto le ayuda a uno a tomar decisiones en la industria de la música así que esto es algo que realmente nos preocupa y nos interesa mucho en Next Big Sound es una construcción de lo social recopilamos todos los datos de medios sociales a diario y también tenemos todos los datos de ventas que estamos recopilando de nuestros clientes y esto nos permite hacer análisis sumamente interesantes para entender qué está impulsando estas ventas y hemos hecho esto de varias maneras la mejor, honestamente, tal como lo hemos hecho mostrando en las diapositivas es a través de la visualización en una sola instancia, a simple vista uno puede ver qué está pasando qué impulsa las ventas y tener una idea clara de qué está pasando con un artista pero si uno quiere llevar esto a un paso más allá y ver una vista más amplia amplia que incluye a cientos de miles de artistas hay que hacer uso de métodos automáticos matematizados que incluyen análisis de correlación y algo que se llama la causalidad de Granger sobre el cual hablaré un poquito más más adelante bueno, viendo la visualización primero, aquí tenemos una gráfica de las ventas en iTunes versus en Spotify de un artista y claramente se puede ver que hay un patrón contrario del uno con respecto al otro en Spotify que está en azul hay muy fuertes ventas durante la semana de lunes a viernes se ve este patrón de cinco días de la semana de fortaleza y luego decae en el fin de semana pero también se puede ver que iTunes tiene el comportamiento exactamente contrario los clientes compran pistas sábados y domingos y si uno quiere optimizar sus actividades de mercadeo y atraer los clientes al mejor mercado quizá decir durante la semana quiero promover esta nueva canción en Spotify más bien pero ya al fin de semana ya uno puede saber que va a haber mucha demanda en iTunes y hay que trabajar allí porque hay gente que va a estar dispuesta a comprar y más bien ofrecerlas ahí también podemos hacer un análisis más amplio viendo un grupo de artistas y la dinámica de los datos de ventas aquí podemos ver iTunes comparado con datos de radio y esto es una visualización dinámica viendo aquí a la izquierda iTunes y Radio Spence abajo y cada punto con colores un artista con su radio que sigue se pueden ver artistas que comienzan con fuertes ventas de fistas y luego han pasado a fuertes reproducciones en radio y pasan al lado derecho de la gráfica con menos ventas de fistas y luego gradualmente al aumentar a decaer las ventas de fistas se dirigen más hacia la izquierda este es un patrón típico en donde hay picos que los fans rabiosos compran y luego esto pasa a ser impulsado con un auditorio mayor y luego la venta de sencillos decae si queremos ampliar este tipo de análisis para incluir un grupo de artistas de cientos de artistas o decenas de miles de artistas hay que utilizar correlaciones matemáticas ahí es donde comenzamos con este tipo de análisis aquí busca uno averiguar qué se correlaciona con las ventas básicamente qué ocurre al mismo tiempo que se dan las ventas y si averiguamos más al respecto encontramos que en cuanto a álbumes y pistas las mayores correlaciones para álbumes realmente tienen que ver con medidas mediciones de visualizaciones en wikipedia y para reproducciones de audio y de pistas pues radio spins eso es lo importante y si vemos pistas la mayor correlación se da con radio y pero youtube juega un papel importante para ventas de pistas youtube es una medición importantísima cuando la gente compra pistas también están al mismo tiempo prácticamente metidos en youtube y los fans de facebook y de twitter también son importantes allí así que uno puede ver esto y pensar bueno entonces qué significa esto se dan a la vez entonces quizá esto pueda significar que los fans de facebook se agregan al mismo tiempo que se compran las pistas y la gente descubre una banda y se convierte fan en facebook y compra la nueva pista quizá o quizá al revés es difícil saberlo con la correlación porque únicamente se puede saber que se da al mismo tiempo y lo que podemos utilizar para entender de una manera más amplia todo esto todas las mediciones y también entender qué ocurre antes de una venta es algo que se llama la causalidad de Granger en Next Big Sound nuestra empresa tenemos un grupo pequeño de científicos de datos uno de los estudios que hemos corrido es de causalidad de Granger y ahí lo que se ve es todas las medidas de los medios sociales de un artista con respecto a sus ventas todo a la vez lo que se busca averiguar allí es cuáles de estas mediciones son importantes y ofrecen información que no conocemos ya sobre las ventas lo que hemos dicho antes es que los fans de facebook y de twitter generan picos en las ventas al mismo tiempo es bueno saberlo pero no nos dice qué impulsa estas ventas exactamente en la causalidad de Granger sí podemos averiguar qué se da justo antes de las ventas y al mismo tiempo de las ventas y qué informa la predicción posible de cuántas ventas uno puede esperar por pista entonces lo que hemos hecho es correr esto y creo que por lo menos con respecto a 5.000 artistas buscando averiguar cuáles de estas mediciones podríamos decir que es significativamente causal con respecto a ventas o relevante con respecto a la posibilidad de predecir ventas si vemos las ventas de álbumes digitales decimos aquí una imagen distinta aquí lo que es más predictivo y que incluye más información para poder entender las ventas precisamente es las visualizaciones del sitio web del artista esto tiene sentido la gente va al sitio web antes de comprar una pista y va a averiguar quizá unos días antes para ver cuándo hay una nueva liberación de música quizá el artista ha estado anunciando en Facebook en dos días sale mi nuevo álbum por favor estén pendientes esto se da antes y al mismo tiempo que se dan las ventas pero si vemos un poquito por debajo de esto vemos algo de las mismas mediciones también aquí vemos visualizaciones de la página de Facebook Radio Spins y páginas de Wikipedia y regresando a los relatos de historias formulamos una hipótesis sobre quizá por qué está dándose esto y aquí nuestra hipótesis fue la siguiente si la gente acude a Google y busca un artista y este artista al salir lo primero que ven es quizá la página de Facebook o quizá la página de Wikipedia entonces ahí es donde se da esta participación cuando la gente está buscando información sobre un artista buscando averiguar cuál es el álbum que ha producido y si vemos las ventas el rastreo de ventas digitales los anuncios de radio son importantes y aquí están las mediciones de Facebook y de Wikipedia que también siguen siendo muy relevantes las visualizaciones de estas páginas estos son ejemplos de maneras que permiten contar relatos basados en los datos información que se puede recopilar a diario luego manejarla y organizarla para tratar de ver la dinámica de lo que se está dando en el mundo real pero tras de esto hay mucha tecnología involucrada aquí voy a hablar un poquito sobre esta tecnología cómo se recopilan estos datos la tecnología entonces Next Big Sound la empresa se inició originalmente recopilando datos de MySpace y otros medios sociales y gradualmente ampliamos nuestro alcance originalmente nuestro stack nuestra pila era muy sencilla recopilamos datos de los fuentes la poníamos en base de datos en almacenamiento y luego pasamos esto finalmente a nuestro producto en donde lo pueden ver los clientes con el tiempo nos dimos cuenta que había que depurar datos y ofrecer información analítica más profunda la depuración es necesaria porque al recopilar datos provenientes de los distintos medios sociales y otras fuentes pues hay enorme escala hay gente muy inteligente pero cometen errores entonces hay que averiguar todas las anomalías que puedan presentarse para depurarlas y por lo menos identificarlas también tuvimos que averiguar cuando se está dando algo interesante y esto es el componente de la analítica que entra en juego aquí tenemos un sistema de alerta que examina los datos a diario viendo la historia pasada de un artista dado supongamos que usualmente hay 30 visualizaciones de Wikipedia por día y de pronto hay 400 visualizaciones de Wikipedia en un saludo día esto está muy por fuera del rango esperado y esto se identifica y se llama la atención diciendo aquí hay algo que hay que examinar qué está pasando con este artista que está impulsando esto entonces con el tiempo también hemos agregado ciencia de datos data science y analítica más profunda en nuestra stack o PIDA hacia allá nos estamos dirigiendo hoy en día contar con fuentes y todavía dependemos del almacenamiento y del depuramiento de los datos pero ahora también tenemos estos niveles de analítica y de depuración de los datos para construir datos interesantes encima de todo esto sobre lo cual les mostraré un poco que se pasa a impulsar en mercados de datos básicamente es manera de almacenar los datos para verlos geográficamente haciendo gráficas de un artista individual viendo a lo largo del tiempo qué cosas pasan qué proyecciones se pueden hacer todo esto se puede manejar no voy a entrar en detalle en la arquitectura de estos programas pero algo les mencionaré estamos utilizando lo último en cuanto a herramientas de información abiertas de fuente abierta y haciéndolas lo más escalables posibles para que para cientos de miles de artistas a los que le hacemos seguimiento podamos recoger todas las mediciones diarias de hasta 50 o 100 fuentes distintas recopilando todas estas estos datos esta información en nuestras bases de datos a diario asegurándose de que se guarden con alta fidelidad todos estos datos y aún más importante contamos con estos servicios que están ubicados aquí abajo que les mencioné que pueden ofrecer datos georreferenciados y ofreciendo metadatos sobre un artista y datos de eventos de manera que si hay un blog sobre un evento que ocurrió o usted dio un concierto podemos almacenar esta información y reunir esto con los datos y luego a través de series temporales en gráficas graficando por ejemplo clasificación en billboard y puedo también detallar cómo analizamos los datos cómo hacemos para analizar esos datos desde la perspectiva de la ciencia de datos hoy en día trabajamos con muchos datos pero tratamos de hacerlo de tal forma que podamos explorarlos rápidamente y esto es algo que la gente que trabaja con datos pues aprovecha mucho porque uno puede destacar lo que le parece relevante para buscar trabajar con eso en entornos muy limitados y una vez uno pueda validar que esto funciona para un solo artista o una serie de artistas uno puede ampliar esto a un auditorio mayor así que hacemos prototipos en nuestra área que es un programa estadístico y buscamos implementar esto en nuestro código Java por ejemplo y tenemos un clúster de analítico muy importante y una vez tenemos los algoritmos que queremos correr los podemos pasar a todos nuestros conjuntos de datos esto es ya suficiente sobre lo tecnológico regresemos a la información interesante y una de las cuantas cosas en que hemos podido trabajar en cuanto a ciencias de datos hemos trabajado sobre periodicidad que busca examinar fuentes como por ejemplo con iTunes y con Spotify ver patrones típicos de fuentes aquí hay un estudio que yo hice que examina a través de todos nuestros datos para los dos o tres mil artistas principales en términos de popularidad cuál es la periodicidad de sus fuentes de datos entonces examinamos de cuatro a cincuenta semanas de historia de esos artistas y luego para cada uno por cada semana quisimos averiguar el porcentaje de actividad semanal que se daba de actividad que se daba diaria por ejemplo 17% de mi actividad de tal artista se daba un viernes y luego producimos una semana promedio de artista lunes 12% martes 15% miércoles tal etcétera una vez se cuenta con esta información queremos dividir esto para todos los miles de artistas considerados dividido por días todos los lunes para ver qué distribución se da los lunes y así es como luce esto graficado a la izquierda tenemos una distribución y la altura de la línea que se ve se da en términos de lo frecuente que es este porcentaje de actividad semanal en ese día por ejemplo un domingo aquí no podría decir que el valor más característico es de 14,5% de la actividad de la semana se da ese día y eso se puede ver por día y por página de Facebook hay muy fuerte actividad lunes y domingos y lunes pero ya más adelante en la semana lentamente se está declinando hasta el viernes y luego estamos regresando y suben los niveles el sábado así que de nuevo esto es algo que podemos utilizar para determinar actividades de mercadeo si quiere impulsar un post en Facebook y participar con los fans quizá es mejor hacerlo temprano en la semana según esta información cuando todavía están prestando atención y hay mucha gente visitando las páginas y convirtiéndose en fans al avanzar la semana quizá es mejor pasar a otra fuente y no Facebook donde hay más actividad esos días de la semana un par de cosas interesantes tradicionales aquí si uno examina el desglose de audio y radio y vistas de internet es todo lo contrario esto se parece a Spotify y RTO servicios de streaming uno puede ver alto nivel de utilización durante la semana lunes a jueves la gente lo usa mucho incluso aumenta durante la semana y luego sábado y domingo no lo utilizan tanto no es tan fuerte la utilización y el radio muestra exactamente lo contrario entonces los spins para un artista anuncios de un artista principal se ven sábados y domingos si uno quiere optimizar sus actividades de mercado conociendo el patrón semanal de actividad pero lo que queremos hacer con este tipo de investigación de ciencia de datos es promover esto en conferencias como esto queremos que esto se libere para que salga información impreso en billboard también y también queremos sacar esta información para que sea útil para la gente ese es el objetivo de nuestra empresa hacer que los datos sean útiles para la gente quiero mencionar una instancia más de ciencia de datos que es interesante que es utilizar nuestros productos find encontrar que busca detectar encontrar nuevos artistas o descubrir por lo menos ciertos artistas que tienen ciertas características hemos hecho un proyecto interesante que consiste en averiguar la viralidad de un artista los que crecen muy rápidamente y que están creciendo con una curva muy marcada un ejemplo sencillo es ver una curva de cinco puntos para ver cómo se puede encajar una regresión polinomial aquí queremos ver qué tanta curva hay en esta regresión y qué tanto apunta hacia arriba queremos ver este término que está en circular en círculo aquí que es básicamente qué tanta curva hay y también que también encaja o se adapta a esta curva es solo una curva que se dio por casualidad o es realmente una curva que está aumentando y combinamos estas dos fuentes de información para producir una medición de la viralidad y esta medición de viralidad nos permite descubrir detectar artistas que están con gran tendencia creciente con este producto de find de encontrar ahí se pueden utilizar utilizar varios filtros que permiten filtrar muchos artistas en un pequeño subconjunto que encaja con lo que uno quiere aquí estamos buscando músicos en youtube tienen alta viralidad y que no son muy conocidos estos músicos están solamente entre 300 y 10 mil usos de youtube en los pasados 30 días los músicos los músicos han tenido entre 25 y una viralidad máxima que 100 ustedes pueden ver que están generando distribuciones para cada una de estas métricas para las views de videos se ve como una curva normal de campana y usted comienza a entender qué está pasando entender cuando está seleccionando un cierto cifra que son 20 mil fans de facebook que son 200 mil de youtube qué significa se comienza a entender mirando esta distribución y sabiendo que va a seleccionarse quizás el 40% de esta distribución no son artistas muy grandes o muy pequeños quizás puede ser Mike Grammar o alguien dentro de un cierto rango para entender el contexto y de la misma forma con la viralidad realmente solamente estamos seleccionando artistas de alta viralidad porque la gran mayoría están por muy debajo ustedes haciéndose fine encuentran artistas las series de tiempo si son recientes están obteniendo nueva atención potencialmente esto es algo que se puede usar para llegar a un asiente a algún artista perdón si están South by South o está buscando nuevos artistas en el área puede utilizar esto como para seleccionar y ver esos artistas que potenciales potencialmente puedan ser grandiosos cuando están comenzando a ser populares apenas muy jóvenes muchas otras investigaciones interesantes con este producto de fine que es la probabilidad de que un artista aparecerá en las 200 principales del billboard del año entrante tomamos todas las métricas del artista tratamos de entender mirando esto históricamente qué tipo de patrones de métrica indicarán que un artista se va a volver muy popular que van a vender muy bien que sus sencillos se van a estar en las 200 del billboard tratamos este modelo en datos históricos y lo validamos contra los datos históricos posteriores y luego pasamos a producción lo que esto nos mostró es que una predicción de nuestro sistema de fine de encontrar aquí pueden ver que estoy buscando artistos que tienen menos de 20 mil fans de facebook que es la mayoría de los artistas en nuestra base de datos pero quiero encontrar los que tienen la mayor probabilidad de mostrarse en los 200 superiores del billboard de nuevo esto no es perfecto pero se supone que puede dar un buen identificador para ser una herramienta eficiente para reducir el número de artistas que usted tiene que mirar y para atraer esos artistas que son importantes hacia adelante para que ustedes puedan ver y traerlos en la industria de la música y evaluarlos aquí estamos borrando un conjunto de artistas con la probabilidad de que aparezcan los 200 de billboard probablemente son los que tienen sencillos pero todavía no han entrado ahí y tienen bajos perfiles de fans esta herramienta es una buena forma para las personas que están buscando artistas para llevar a los festivales o para unirlos con ciertas marcas o trabajo de prototipo usted sabe qué tipo de artista quiere y trata de filtrarlo por los cientos de miles que hay ahí para encontrar los que son relevantes para usted las cosas futuras que queremos hacer con nuestra ciencia de datos creo que como la time series de las predicciones de series de tiempo 30 días con anticipación cuántos fans de facebook va a tener potencialmente cuántas personas van a estar en un concierto de acuerdo con un evento queremos poder poner esto a disposición de ustedes también queremos hacer puntos de referencia geográficos o alertas esto es muy útil en el caso de tratar de planear una gira para ver qué es la región en este país en donde la mayoría de los artistas les está viendo o qué países está funcionando mejor para la mayoría de los artistas en términos de fans de fans de facebook etcétera y queremos saber las reacciones a estos eventos entonces vimos esto con el concierto y el seguimiento de ventas de youtube y la venta de videos pero realmente queremos poder hacer eso para cualquiera para un blog post una entrada de blog para los conciertos realmente para cualquier cosa que pueda sucederle a un artista queremos entender el patrón típico de las métricas y cómo se compara si le fue bien o le fue muy mal mire cómo ha hecho mejor cómo podría ser para optimizar su alcance entonces cuáles son las cosas para llevarse de aquí hay volúmenes de datos sociales gigantescos la mejor forma de hacerlos útiles y tomarlos es a través de la visualización y contar historias de datos nos gusta que las otras personas en usted también ayuden con analíticas avanzadas y ciencia de datos y que patrones que están subyacentes cosas que no son obvias patrones en los datos que usted no vería simplemente con su ojo puro detrás de todo eso obviamente está una capacidad de procesamiento tecnológico que es un componente necesario para tomar con grandes datos pero realmente el punto esencial que quiero dejarles es que las analíticas de datos son herramientas para hacer que usted sea más eficaz no son balas de plata no es tratar realmente de están tratando de ayudar a la gente que trabaje tratamos de hacerlos más eficazes como promotores de barca y como como planeador de gira como un artista en términos de descubrir dónde están sus fans sus fanáticos los datos son realmente una herramienta muy importante para hacerlo más eficaz esa es nuestra misión en Next Big Sound muchas gracias por su atención y quisiera con mucho gusto tomar cualquier pregunta gracias Bueno, mi pregunta es, Sí, completamente, hay muchas cosas que están pasando aquí, por supuesto, hay otras cosas de otras redes también, Nosotros no hacemos seguimiento de esas métricas, estamos enfocados más en el lado de los medios sociales, pero definitivamente son importantes para entender la demanda para su banda. La pregunta es, ¿cuánto afecta las ventas eso? Eso es lo que les preocupa a la gente, pero realmente estamos interesados en mirar, en cómo poder decir, cómo pueden mercadear mejor su banda. Entonces, en un sentido, eso le dará mejor acceso a su información acerca de sus fanáticos para saber dónde están o qué tipo de canciones les interesa. Pero de otra forma no nos concentramos en eso mucho. Sí, NextBigSound, pueden ir a NextBigSound.com, tenemos la versión gratis donde pueden obtener la información, y si quieren tener más detalle para hacer diferentes análisis o sacar fuentes de datos más ricos, puede firmar por una cuenta o sacar una cuenta. Puede hacer usted eso con un grupo de bandas, por ejemplo, yo tengo cinco o seis bandas de blues, y puedo ver eso como un todo, usted los quiere colocar en un artista agregado, quiero verlos a todos independientes. No, quisiera tener como seis bandas, y para ver las tendencias, sí, definitivamente, voy a regresar a una de las transparencias para ver si les puedo dar un ejemplo. Si miramos la transparencia, que estamos buscando las diferentes pistas, puede hacer lo mismo con muchos artistas, puede ver si hay fans de Facebook, etc., o a través del tiempo, y puede ponerlas todas en un momento. También podrá ver, junto con esto, todos los eventos que han sucedido para este artista, puede ver si hay un pico muy grande, hacer un clic allí para ver qué ha pasado. Bueno, antes de eso, estamos mirando este panorama general. Esta es la mejor forma de ver a muchos artistas al mismo tiempo, en muchas métricas. Digamos que todos estos artistas están en su portafolio, usted puede mirar cualquier métrica clave que esté allí, por ejemplo, quizás usted se preocupe por las menciones en Twitter, puede colocarlos aquí para ver cuáles son las tendencias para todos los artistas, usted puede ver los brillos aquí por debajo, y puede entender exactamente qué está pasando. Eso es Spark. ¿Puede predecir usted qué va a ser viral? Repítalo, por favor. ¿Puede predecir usted qué video va a ser viral? El número de visitas, cómo entender que este video tiene esto, esto, esto. Bueno, podemos tratar. Con esa viralidad, esa exploración, realmente lo que estamos tratando de hacer es identificar cosas que ya son virales, que están comenzando a ser virales. Digamos que usted tiene un video que comienza, tiene 100 vistas, 100 views, y las personas comienzan a encontrarlo, y su curvatura en términos de métrica comienza a subir casi. Podemos identificar eso y decir que en este momento se está comportando como si fuera viral. La tasa de reproducción está acelerándose. Pensamos que es una cosa viral y podemos ver las canciones en términos de qué tan virales son. La esperanza es que podamos usar eso en conjunción con otros filtros para poder decir, hay artistas que están en esta parte, entre 20,000 y 30,000 fans, y cuál es el más viral en esto. Esto ayudará a las personas a entender a qué se les debe poner la atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.